El campeonato mundial y se unenaron a jugar más, porque lo suspendieron de por vida. Sin el imponderable aporte material y moral que han brindado el general Perón y su señora esposa Doña Eva Perón, tal milagro no habría sido posible. Eso es el ideal. El capítulo final del referido y fue como una explosión general. Hay factores argentinos que hacen que sucedan cosas inexplicables, como esta, muy difícil de contar ver todas las luces de luna para encendida que solamente se encienden cuando se corona un campeón mundial muy difícil de entender más que de contar que sean los mismos argentinos los que destruyan al mejor equipo de básquet del siglo XX y algunas lagrimitas se me escaparon algunas lagrimitas se me escaparon no volvimos a resucitar hasta 40 años después a ningún lado podían jugar lo más importante que me da el básquet para mí son los amigos los amigos que yo tuve y la felicidad que me dio con ellos